Hola, ¿cómo están todos? Esperándote bien. Me encuentro en este momento aquí con Tilo. ¿Dónde está? Allá arriba. Tilo, ¿cómo se siente? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Cómo te ve esta semana santa? ¿Qué poco ha pasado? Un poquito de frío, pero... Ay, ay, ay. Bueno, aquí tenemos al sargento mayor de la Policía Nacional. Señor. Salvador Castillo. Salvador, ¿cómo se siente? Hasta ahora a mí me siento bien. Está un poquito de frío, un poquito de lluvia, pero se siente la cosa buena. ¿Estás erineando algo? Seguro. ¿Y entonces cómo ha pasado? ¿Cómo te has visto que la policía trabajaba estos días aquí en Ocor? Bueno... Hay gente civil, bomberos y todo eso. Sí, por este momento hay muchas autoridades en la calle, por todas partes, trabajando, haciendo trabajo decentemente. En todas las comunidades de trabajo. Se está escribiendo trabajo. Sí, y yo he visto ayer había muchos militares en la calle. Sí, muchos guardas. Muchos militares por todas partes. Claro, no, eso está bueno, se está trabajando. Hasta yo estuve aquí unos tres días repetidos de siete a siete. Ay, ay, ay. Y también por la calle, también, trabajando. ¿Poniendo al orden? Haciendo un trabajo decentemente, como hay que hacerlo. En orden, como un comerciario que soy. ¿Siempre derecho? Siempre. La policía es la que yo está por ayudarme a mí y los comandantes. Pero... ¿Qué se pongan en eso? Ellos tienen que ponerle un verde de arena para mí. Claro. Porque yo necesito y se les pongo en el fuego. Claro, claro, ellos tienen que ayudar. Yo vi el video que ustedes le grabaron los otros días, el día de la independencia, el 27 de febrero. Y yo estaba explicando ahí que ellos tienen que tratar de ver si le dan algo para que usted se sostenga. También. Es muy poco lo que dan aquí. También, yo estoy. Mira, yo, ahí me tocaba un apartamento de las casas que vieron y a mí me sacaron de la lista y no me la vieron. Ah, no, no, eso está malo. Pero ahora me van a comenzar a hacer otras casas. Yo quiero hablar con el gobernador personalmente. Peli Estrella. Peli Estrella. Perdonar, un hombre serio, muy bueno. Yo sí me lo miento porque es un convención porque él quedó de... Van a hacer unos apartamentos ahora, yo quiero que le pongan en la lista. Claro. Yo estoy entre medio, dos cañadas, tenía un problema. Y cuando el ciclón perdí unos 300 mil y pico pesos. ¿Qué no pasa? Que yo tengo que... Ellos tienen que ayudarme a mí porque yo trabajo mucho, más que mucho policía. Y te ayuda mucho a la policía y ayuda a la policía. También ayuda aquí al parque y toda la sociedad. Bueno, acá. A todos los ciudadanos. La policía nacional tiene que ponerme un chequecito a mí para yo juntarlo cuando estoy ganando el ayuntamiento. Con 3.300 que estoy ganando el ayuntamiento. Claro, ellos tienen que tratar de ver. Creo que es dejar de ver. Claro. Sí. Tienes razón. Quedaron también de prepararme mi casita ahora para enero. Todavía el gobierno no me ha mandado a decir. Pero yo estoy esperando que el gobernador, el estrella, se ponga en eso. Para que me ayude lo más pronto posible. Porque estoy mueve adentro y que hay afuera. Claro, claro. Tienes razón pues. Sí, jefe, ya usted sabe. Ya sabe de mucho y bueno. Muchas gracias. A esa persona que le haga caso porque usted es un hombre bueno. El nombre de mí es Juan Carlos Castillo. Un hombre 100%. Un hombre serio, buena familia. Claro. Ok. Bueno, ya usted sabe. Cuídese mucho.